Música Vives dentro de mi, en el alma te siento Me alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Saludos a Gautemo Chubaua ¿Qué más? ¿Qué es el que está ahí, se va a poner a morir? ¿Qué es el pastel oprimido? ¿Costado? Sí, fermo ¿Dónde se va? vamos si lo creo todo listo si si hola raza hola raza hola raza no 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 como de una ni Lleva la renta, sin rumbo, pico, sin dirección No debo incluso a las rías y mares, sin paz, ni admiro, ni protección Desde una noche, cuando moré, crucé la patria donde nací Buscando río, leche y con suelo, en vano solo por el fin Buscando río, leche y con suelo, en vano solo por el fin Buscando río, leche y con suelo, en vano solo por el fin Buscando río, leche y con suelo, en vano solo por el fin La Mujer 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 La Mujer